Música Estamos en el SINDEFI, dependencia de CONICET y de la UNLP con dos investigadores que están trabajando en un proyecto muy interesante en la Antártida sobre microorganismos adaptados al frío. Música Desde el 2014 venimos trabajando con un grupo de Uruguay que es el que empezó con las expediciones a la Antártida y lo que hicimos fue un proyecto en conjunto que fue seleccionado por el Instituto Antártico Uruguayo para poder empezar con estas expediciones y nosotros participamos del viaje de abril y mayo de este año y dependiendo de los resultados que obtengamos vamos a ver si podemos volver a viajar en diciembre de nuevo. Bueno, contanos, ¿qué es lo que están yendo a buscar a la Antártida? En realidad lo que nosotros buscamos en la Antártida son los que nosotros llamamos microorganismos adaptados al frío que tienen justamente eso, la capacidad de crecer a bajas temperaturas o a temperatura ambiente. Nuestra idea como grupo de investigación es poder seleccionar microorganismos que después puedan tener un potencial biotecnológico y de ahí poder ser transferido o aplicado en la industria. En este caso, el proyecto que tenemos con Uruguay es buscar microorganismos que produzcan enzimas que son las que se utilizan en la industria, por ejemplo, para la clarificación de jugos de frutas, en la industria de los vinos y en la industria de las cibras. El lugar de trabajo en el cual estamos desarrollando este proyecto es el Centro de Investigación y Desarrollo de Infermentaciones Industriales. Es un centro que depende de CONICET y de la Universidad de La Plata. Y dentro de todas las líneas de investigación del instituto, la nuestra en particular está basada en la producción de enzimas microbianas a partir principalmente de levaduras y hongos. Las enzimas son moléculas biológicas con actividad que pueden ser utilizadas para acelerar ciertas reacciones químicas. Esas reacciones pueden ser aplicadas en algunas ocasiones a la industria, por ejemplo, a la industria alimentaria. Lo importante de todo esto fue, no solo personal, sino justamente el hecho de poder vincularte con científicos de otros países te hace crecer, te hace crecer en el sentido de que es como que... Yo lo que sentí cuando viajé ahora, que estuve con un montón de científicos de otros países, es que vos te podés complementar. O sea, muchas veces uno acá está solo, en el sentido de que no hay gente que siga con la misma línea que vos o está estancado en el mismo conocimiento. Y justamente, al menos la experiencia personal, lo que me pasó cuando viajé es eso. Además de ir a buscar mis muestras, pude ayudar a otros y otros me ayudaron a mí en eso. Y creas lazos que hacen eso, que pasen las fronteras y que vos puedas trabajar con otra gente.